Música Estamos aquí con nuestros vecinos de la trailer número 9 en Terranova Park Candelaria y Cecilia Flores La gente que necesita darse cuenta de la situación en la que estamos pasando Que nos compartan ustedes su experiencia personal y lo descontento que ustedes están Yo soy Cecilia Flores y mi esposo es Candelaria Flores Y yo lo único que estoy pidiendo es que nos den una respuesta Que si nos van a poner el gas y si no pues para Yo no tengo a donde irme porque yo tengo mis hijas muy lejos Además yo tengo mi diálisis aquí cerquita de aquí donde estoy Por eso es que me vine yo Si yo hubiera sabido que estas trailers iban a estar malas Yo no las había agarrado Mejor que si ellos no van a componer nada Me pongan en un lugar y me quiten de aquí de esta trailer Porque en realidad yo ya no estoy a gusto Ya no quiero vivir aquí Porque es mucho peligro para mí porque como a mí me cortaron La mitad de mi planta de mis pies Yo no puedo caminar, yo no puedo correr Y ahorita todavía no puedo caminar Tengo más de un año que yo no puedo caminar Voy a cumplir un año que yo no camino Estoy en silla de ruedas Dicen que nos están ayudando pero es una falsa mentira No nos están ayudando con nada Porque yo Dicen ellos nos mandaron Se la llevan con puros papeles y papeles y papeles Que nomás por las personas que de aquí de la misma comunidad Nos están ayudando A veces con papel del baño Con un rollito, con lo que sea Con poquita comida Porque yo necesito estar alimentada A donde voy a ir Y ellos van a ser los culpables Porque no nos están dando los A mí no me están dando a los enfermos No nos están dando los Los beneficios que debemos de ocupar Era que ellos se habían de preocupar Por nosotros los que estamos enfermos Más bien se está preocupando otra persona Por nosotros que ni ellos Que les hemos pagado tanta renta Yo duré un año Que no estaba aquí en mi En mi En mi trailer Y aún así me cobraban 700, 800 de pagos De la De la Agua y de luz Y yo no gastaba ni un chorrito de agua Ni un Ni siquiera nada de gas Pues allí ya fue donde yo ya no me No me gustó estar aquí Pero que hice Me tuve que venir para atrás Yo le dije a mi esposo que vendiéramos Pero ahora no podemos ya hacer nada Porque yo sé que ya no se va a vender Porque ya aquí ya va a quedar A mal todo esto Entonces Mentiras que nos dieron Calentones Yo traigo ando bien moreteada de mis manos Como pueden ver Donde me iba a caer ayer Donde me Mi esposo Entonces Este yo no tengo más beneficios Que ese no más Yo a mí yo no recibo Ninguna ayuda de nada A mí me dan nada más 500 por mes De mi seguro No me dan más Entonces yo Yo estoy en críticas Condiciones de todo eso Nada de que Ni siquiera se para nadie Por aquí a decirnos Como están Como que necesitan O que algo Nomás puro papel Puro papel Se la llevan con puros papeles Nosotros no vamos a remediar nada Con papeles Queremos que nos hagan Justicia Y que nos Vean como estamos Imposibilitada Como si yo estuviera buena y sana Yo ya me hubiera ido Pero lamentablemente Yo no tengo dinero Para moverme Yo no tengo dinero Para agarrar un hotel Y a un hotel Yo no me puedo ir ahorita Porque yo estoy delicada Yo estoy en diálisis Yo no puedo entrar A los hoteles Yo no puedo entrar A ningún hotel Ahorita con esta enfermedad Si Si no hubiera esta enfermedad Yo Yo si me fuera a los hoteles Ahora dicen que me vaya Que llegó un papel Que me fuera a bañar Como me voy a ir a bañar Si yo aquí tengo mis cosas Para bañarme Yo no voy a ir a quitar La regadera Para En que consideran Que una Gente incapacitada Se viera a bañar allí Es lo que ellos no piensan Ellos piensan Nomás en ellos Y Nosotros queremos Que se nos haga Justicia Por favor Y por el amor de Dios Que tengan Ok Buenas noches Mi nombre es Candelario Flores Yo también tengo Tengo unos problemas aquí Porque Les he avisado Y no No vienen a arreglar nada Dile que en la noche Te levantas a las 12 de la noche No puedo poner Nada De Calentón De la Estufa Porque Luego el break Y luego se bota Yo tengo que ir hasta el callejón A ir a subirlo A las horas de la noche A lo que sea Y ya les he dicho Y no No lo hacen Porque luego En el tiempo de calor Ponía este airecito Y otro que tengo allá Son chiquitos Miren Nomás ponía los dos Y luego Luego ya Se botaba el break Y ya les he dicho eso Y una Una de las pipas Del agua También está goteando Ya la arreglé una vez Y ya volvió a gotear otra vez Y que si van a venir Que el sábado Que mañana Mi nombre es Petra Vázquez Y soy del espacio 46 Estoy indignada Porque estamos Sobre una bomba de tiempo Con esto de la explosión Realmente Corremos peligro todos Porque quieren hacer Su Mickey Mouse Estamos realmente Peleando Porque se haga justicia Y nos cambien Toda la tubería Toda la plomería De todas las casas De toda la instalación No nada más Que reparen Lo que está dañado Porque si se dan cuenta Es Desafortunadamente Es triste Mirar como está La plomería Y solo quieren hacer Su Mickey Mouse A quien corresponda Yo no sé Esperamos ayuda No tenemos agua caliente No hay gas No tenemos servicios Y este gran frío Que está haciendo Estoy sorprendida Y estoy preocupada Porque es mi patrimonio Muchos años de trabajo Muchas horas de trabajo Que me ha costado Y no se me hace justo Perderlo todo Nomás así Debe haber algún Responsable Por estos daños Pues a los vecinos Que no tengan miedo De pelear sus derechos Que tenemos que luchar juntos Para que nos hagan caso Porque yo creo que Así como yo me siento ahorita La mayoría Está Está así Tristes por sus pérdidas Pasando Sufriendo con sus hijos También No se vale No se vale realmente Que estemos corriendo Este peligro Yo creo que Hay personas Detrás de todo esto Que nosotros sabemos Que no les importa Nuestro bienestar No les importa Nuestra vida No les importa Nuestra salud Aparte ahorita Detrás de esta Gran enfermedad Que nos está tratando De mantener En nuestras casas ¿Quién nos va a tener Así en nuestras casas? Si estamos corriendo Peligro Ahorita con lo del gas Así que No tengan miedo Tenemos que pelear Por nuestros derechos Que se mire aquí La plomería De lo que es el gas Está totalmente Podrida Es el espacio 31 Vamos llegando Nos encontramos Con esta sorpresa De que están los bomberos Otra vez aquí No, no No, it's 62 62 Yeah, so there's got to be residual gas going on the ground Not that I am aware of, sir, that's all I can tell you I mean, but I'm Because we're going to start We're going to have to start aerating the parking And I'm having a lot of people, a lot of the tenants Telling me they're getting sick They're getting lightheaded from smelling gas, so... abajo de 62 y abajo de 18 hay gas que está todavía... saliendo? no saliendo sino que está ahí... guardado guardado ¿estás bien que vendieron? si quien dijo que estaba smelling en el número 18? 18 en el tráiler y en el cuarto, y 62 en el tráiler y 11 en el otro lado 54 también dice que tiene... 10 3 4 2 5 Gracias.